El ELN atacó la base de la Armada en Arauquita. Hay tres infantes de marina heridos y uno desaparecido. El hecho ocurrió en la vereda Los Pájaros cuando los uniformados verificaban una canoa con varias tinajas que contenían al parecer combustible de contrabando. Se presume que activaron una carga explosiva en el momento de la inspección sobre el río Arauca. Los heridos fueron trasladados a un hospital de Arauca. Un atentado que sufre la Armada en el municipio de Arauquita. Mientras realizaba operativos de registro y control contra el contrabando, se acercan a una embarcación, a una canoa, ella se ahorilla y los tripulantes salen. En ese momento que se acerca el bote de la Armada, explota el artefacto donde resultan heridos tres infantes de la Armada y pues al parecer hay uno de esas.